Preparándonos, estuvimos de reunión estos días para afinar los detalles. Por suerte se ha duplicado la cantidad de gente que va a ir a vender. Y bueno, eso ha pasado a través del entusiasmo de la primera feria y de las ganas de comercializar de la gente. Así que estamos muy contentas. Bueno, recordamos que es este 7 de noviembre de 9 a 12.30. Exactamente, sí, mañana nos esperamos en la plaza para compartir, bueno, para charlar un poco también con la gente. Los que quieran conocer el proceso de producción de huertas familiares también le pueden preguntar a los distintos feriantes, que eso también es interesante para que también la gente que tenga un pedacito de patio y quiera comenzar a producirlo pueda hacer y por qué no sumarse a las siguientes ferias. Así que la intención es esa. Estuvimos en la primera del poder de convocatoria que a ustedes, más que a nosotros, porque enseguida nomás, como quien dice, los dejaron sin nada. Sí, sí, la verdad que sí, fue impactante la cantidad de gente que llegó a la plaza. Yo también muy agradecida por los vecinos que se acercaron y que, bueno, ellos mismos también exigían que haya más cantidad de verduras. Claro. Como les decía, los tiempos biológicos con los que se trabaja en la huerta los vamos afinando para tener una producción escalonada y podamos tener una continuidad de productos en cantidad y en calidad en la medida que vayan pasando las ferias. Así que, bueno, en eso estamos. La gente está muy entusiasmada. Hemos armado hasta un grupo de WhatsApp y, bueno, ahí se genera un poco de ansiedad para el día de mañana. Así que, bueno, estamos contentos, contentos, aprendiendo todos también de esta forma de producir y de esta forma de comercializar también que es tan grata, ¿no? Bueno, ¿qué han dicho los productores ante estos requisitores que han hecho los compradores, ¿no?, de las hortalizas frescas? ¿Van a llevar más cantidad? Sí, van a llevar más cantidad y, además, también lo que ha sucedido es que después de la primera feria los vecinos se han llevado a todos los contactos de los productores, entonces también han ido a consumir sus productos directamente desde la huerta. Sí, claro. Algunos han conocido el lugar donde se produce, la forma, los huerteros también cuentan cuál es el proceso que hacen y, bueno, eso es interesante también porque uno sabe realmente de dónde viene el alimento, cómo se produce, con qué se fertiliza y demás, que son cosas importantes para tener una soberanía en la alimentación.